... Pocos movimientos en la apertura de las bolsas europeas en una jornada marcada sin duda por los datos macroeconómicos y los resultados empresariales. Pero la cita clave del día de hoy será la comparecencia de la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ante el Comité Bancario del Senado. El mercado se pregunta si será capaz de cambiar o variar su discurso del que presentara hace tan solo dos semanas ante el Congreso. José Luis Martínez Campustano, estratega de City en España, señala que Yellen en esa acuación dio excesivamente importancia a la inestabilidad de la economía y los mercados emergentes. Pero lo verdaderamente relevante fue el peso que depositó en las condiciones climáticas a la hora de argumentar la debilidad económica. Destaca este experto que en este periodo los datos han seguido siendo peores de lo esperado y además han tenido lugar serios acontecimientos tanto en China como en Ucrania. En base a estos argumentos, ¿será capaz Yellen de mantener hoy un discurso con un sesgo más neutral? Para comprobarlo tendremos que esperar a las 16 horas españolas. Gracias. 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 Gracias.